... ... ...fútbol de ascenso, ahí estuvo la cámara viajera de Guillermo Burne, como no, llegaba argentino a jugar el partido pendiente por la 34ª jornada con la ilusión de agachar 3 puntos y de quedarse en la divisional. Fénix, el equipo de Rodolfo Muñoz alistaba a Cardoso en la valla Repeto, Gianabela, Bilbao, Dávila, Grana, Silva, Villaguer, Arriola, Escalante y su goleador Neuspider en una temporada de transición para el equipo de Pilar que no ha sido protagonista como en temporadas pasadas Llegaba el elenco argentino sin Killer, que había acumulado Quinta Amarilla sin los jugadores que ya se han desvinculado del club con Luciana Andrada en la valla, Canesa, Villar, Heredia y Lago marcando punta izquierda, Vinia, Medina, Roberto González, Dubini Kaputensky y el Puma Juárez para el equipo de Marcelo Vaquero que llegaba de perder ante Berazategui en la semana anterior también como visitante El juez del partido es José Carreras, asistido por Iván Allende y Luis Castillo en el hermoso estadio Carlos Barraza Nuevo de Pilar que apenas tiene dos años y un Fénix que recibía argentino como decíamos entre semana Remate de Germán Medina tras el rebote en el tiro libre de Ramiro Lago Gran, gran volea de Medina y mejor respuesta con una mano impecable volada para evitar el primero del arquero local Cardoso Argentino comenzó mejor el partido atacaba por las puntas llegaba con mucha profundidad aquí lo dilapidaba increíblemente Lago tras el rebote que había dejado el jugador Dávila era más argentino ya del comienzo salió decidido a llevarse tres puntos porque era lo único que le servía ganar y esperar resultados y se le dio también después porque cayó la Madrid, su rival a alcanzar por lo menos en lo que resta del campeonato acá reclamó todo argentino penal que para el juez no fue sobre Kaputensky seguía el partido 0 a 0 Fénix era muy desordenado iba con pelotazos tenía alguna situación a base de centro pero realmente en juego era más argentino aunque le costó llegar al gol recién se va a dar esto en el segundo periodo Fénix que avisaba remate cruzado de Arriola que se va lejos del palo derecho de Andrada otra más con pelota detenida remate apenas por arriba detrás del saño de escalante muy muy cerquita del ángulo superior derecho con Andrada ya caminando comenzó a equilibrar las saquinas allá por los 20-25 Fénix que ha rimado un poquito más de peligro como esta jugada muy bien conjurada abajo por el arquero Andrada ante el remate de Neuspiller era la más clara de todo el primer tiempo para Fénix el remate del sur de Neuspiller bien devuelto por las piernas del arquero Andrada fue argentino aquí remataba Lago tras el pique buena reacción del arquero Cardoso los arqueros tenían trabajo y esto indicaba a las claras que el partido realmente era abierto vibrante con dos equipos que iban al frente claro Fénix sin nada por perder solo para cumplir con el calendario argentino si que tenía la obligación de llevarse la victoria porque era lo único que le servía cuando después de esta jornada iban a quedar solo dos fechas en la primera C otra muy buena doble pared entre escalante y Silva remate del volante de Fénix gran contención abajo de Luciano Andrada que tuvo una impecable tarea el guardián de argentino y de contragolpe tenía espacio Chiquito González aquí Juárez que viene chocando con el defensor Gianabella remata como puede y encuentra la pelota del camino casi por delante se la llevaba el arquero Cardoso ya en el segundo tiempo argentino siguió manejando mejor la pelota mejoró con el ingreso de ese hombre el juvenil Di Lorenzo que había ingresado por Dubini manejó mejor la pelota junto con Roberto González y aquí se le va por muy poquito abajo el remate sobre el palo derecho de Cardoso pero argentino por ser más equipo encontró premio allá por los 12 minutos del segundo tiempo jugada armada por la izquierda entre Kaputensky y Roberto González gran doble pared entre el delantero y el creativo argentino y Kaputensky de ángulo cerrado levanta la pelota por sobre el cuerpo del arquero Cardoso y define muy bien el segundo palo un golazo de Kaputensky para abrir la cuenta ciertamente merecida y argentino se ponía en ventaja 1 a 0 arriba sobre Fénix el equipo de Pilar otra vez la repetición de la muy buena jugada entre Roberto González y el goleador Kaputensky para el 1 a 0 a los 12 del segundo tiempo se le complicaba la tarde a Fénix porque además de recibir un gol llega esta jugada por un golpe 100 pelota e insulto además José Carreras le muestra roja directa a Sanabria delantero que había ingresado hacia minutos por grana Fénix estaba en desventaja perdiendo 1 a 0 y Sanabria responsablemente dejaba su equipo con 10 aún así aún 10 contra 11 fue por la izquierda Arsa metió esta muy buena jugada y si no era porque Andrada no se comió ninguna mag y puso el cuerpo llegaba el empate del equipo de Fénix otra vez impecable Andrada cerrándole los caminos a Arsa recién en el final argentino encontrar el segundo gol tranquilizador tras este centro Roberto González llegaba Pons el arquero que dio rebote y de cabeza Heredia que se ha habido el ataque Heredia a muy poquito del final pero el defensor se tuvo fe y Heredia de cabeza encontró el rebote de Cardoso y el partido es a cero y si definido a los 40 minutos y la alegría realmente merecía Heredia de todo argentino porque decíamos con esta victoria ante Fénix argentino que no tiene vida todavía debe esperar ahora que la Madrid lo ayude si pierde los dos partidos la Madrid que serán ante San Miguel en esta fecha y en la última ante Zacachispas argentino debe ganar sus dos encuentros esta tarde ante Luján y el jueves próximo ante Talleres de esa forma con dos victorias aladitas y dos derrotas de la Madrid igualarían el puntaje y el promedio y debieran jugar un partido de ese empate para ver quién va a la promoción y quién la evita victoria fundamental de argentino para seguir con vida y esperanza entre el domingo y el jueves se define su suerte para ver si juego no promoción con un equipo de la ley victoria y alegría para el equipo de Vaquero 2 a 0 sin discusión sobre Fénix